Cuba Información Estados Unidos y el llamado Grupo de Lima, formado por los gobiernos pro-yanquis de América Latina, no reconocerán las próximas elecciones de Venezuela, porque, aseguran, no ofrecen garantías. Los medios internacionales repiten ese mismo mensaje, mientras tapan las vergüenzas electorales de todos estos países. Veamos. Estados Unidos posee uno de los sistemas electorales más retrógrados e irracionales del mundo. Solo un dato, Donald Trump ganó con 2,8 millones de votos menos que su rival Hillary Clinton. Solo tuvo que ganar en el sur de Estados Unidos y en algunos estados densamente poblados del norte para llegar a ser presidente. En Brasil, Michel Temer llegó al cargo sin un solo voto, tras un golpe parlamentario que destituyó a la legítima presidenta Dilma Rousseff. Temer solo tuvo que ser elegido por el Senado, frente a la voluntad de decenas de millones de personas. En Colombia, ¿qué garantías existen para el ejercicio de la política y la acción electoral? Luego del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, solo en 2017 fueron asesinados 105 líderes sociales y al menos 36 integrantes del nuevo partido surgido de la antigua guerrilla. En Chile, la apatía es total. En las últimas megaelecciones que agruparon la elección presidencial, parlamentaria, regional y provincial, la participación no superó el 45%, frente al 61% en las elecciones a gobernaciones en Venezuela. ¿Y qué decir de Honduras? Se ha investido como presidente a quien perdió las elecciones, tras un pucherazo histórico. Recordemos que cuando el conteo de más de la mitad de los votos daba la victoria a la oposición, se cayó el sistema informático y, a su regreso, la mayoría pasó a la candidatura del gobierno. Después, más de 30 muertes por represión de las protestas que no han interesado a los medios internacionales. Ahora, que nos hablen de falta de garantías electorales en Venezuela. ¡Gracias!